Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes Patricinos. Hoy les voy a enseñar cómo preparar la pañalera para seguir con sus pinpollos de pasión. Yo traje el buboneto porque solo voy a secar a una, pero si sacan a dos, les recomiendo más la cuna. También les llevo siempre, siempre su casimilk. Y si son de los que toman suero, pues su suero también. Miren, miren, como este. Pero ella no toma suero, así que solo le voy a preparar. Casimilk, ya tengo el agua aquí. Así que, pues voy a ponerle una, yo solo le pongo dos cucharaditas. Pero ahora como es muy pequeña y ya casi no toma, solo le pongo una. ¡Híjole! Yo, bueno, ya con el equipo de producción arreglamos eso. Le vuelvo a echar su cucharadita. Y lo cierro. Y ya lo cierro. Y ya está listo para que la bebé se tome su casimilk. Primero, pues sí, está calientita. Ya, el agua ya estaba calientita. A ver, mira. Bueno, ya. Bueno, a ver, mira, ahí va, apuérdame tu mano para que veas que sí está calientito. ¿Ya está caliente? Y ya está muy rica. A ver, vamos a darle. Antes yo siempre le pongo este baberito que ya es especial para que no se manche su ropa. Bueno, miren, así. Y así se la toma. ¡Ay, no! Se está vomitando. Si a sus bebés ya les pasa esto, significa que ya no le ven. Yo por eso guardo la casimilk que sobra aquí a los costados y aquí su termo. También le pongo su sudadera, su casimilk, sus juguetitos, sus juguetes, su chuponcito alto y su cepillo. Y su chupon. Y la meto en su huevoneto. Como ahorita hace mucho calor, no le puse la sudadera. Y así estamos listos para el viaje. No olviden que si les gustó este video, denle un like.